El director ejecutivo de proyectos de COSEBI se reunió este jueves con las autoridades municipales de Pérez Celedón para tocar temas sobre proyectos importantes que vienen para este cantón. Uno de sus proyectos es convertir el trayecto ancho de la Interamericana Sur en una zona de movilidad segura. Los estudios comenzarán en 2020. Para hacer de Pérez Celedón una ciudad urbana sostenible, o sea, que tenga una movilidad, permitir que la gente pueda moverse en bicicleta, pueda moverse caminando, van a ser más o menos 12 kilómetros, que incluye toda la vía ancha, ¿verdad? Los estudios están en este momento licitándose y solo la licitación para hacer todos los estudios, o sea, la idea es hacer algo bien hecho. La idea que tienen es que a lo largo de todo el recorrido, donde hay una serie de ingresos y salidas, las personas puedan llegar a la vía principal de la forma más segura posible. O sea, articulada, articulada a qué me refiero, que la gente que venga del barrio y llegue a la vía principal, llegue en una forma segura, no llegue con riesgo, ¿no? Que las áreas para caminar sean más anchas, que haya una ciclovía, que hayan bahías, o sea, que haya infraestructura. Los estudios buscan que todo esté contemplado. Pero ya, o sea, a mediano construcción, pero los estudios empiezan el año entrante. O sea, lo importante es que ya hay una inversión, que está presupuestada, más o menos 200 millones de pesos, para hacer todos los estudios junto con la municipalidad, pero hay un concurso inclusive internacional. O sea, que pueden venir expertos de otros países. El jerarca de COSEVI fue claro que la idea es que el proyecto esté adaptado a todas las características que tiene Pérez Celedón. Que no vienen y escriben un documento y se lo llevan, sino más bien es con la gente. El cartel dice que tiene que construirse con la gente de Pérez Celedón, con las características de Pérez Celedón. Aquí no queremos Ámsterdam, no queremos París, no queremos, pero queremos un Pérez Celedón moderno, adaptado, amigable, con rostro humano, una ciudad con rostro humano, sostenible. Este viernes, el director ejecutivo de proyectos de COSEVI sostendrá otras importantes reuniones con autoridades de diversas instituciones de Pérez Celedón. Pérez Celedón.